Gracias por ver el video. 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 Pero vemos que Dios no se queda con el sudor de nadie. Este artista luchó y luchó. Y miren qué posición está. Teniendo cosas caras. Relo de mucho dinero. Prenda de mucho dinero. Vehículos de mucho dinero. Luego de la salida con Anuel AA. Pero déjenme en los comentarios. ¿Qué ustedes opinan de este video?